Gracias, 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 buenas noches, ¿cómo estamos? Bueno, soy Paco en la Luna, como ha dicho una voz por aquí, yo soy músico, soy músico no por voluntad propia, soy músico porque, porque, ¿ves? Me cuesta mucho expresarme con palabras. Yo desde pequeñito, en serio, de verdad, me costaba ya horrores. Yo cuando, no sé, por ejemplo, me apretaban los zapatos, yo a mi madre en vez de decirle que los zapatos me apretaban le decía Mamá, cómprame unas botas, que las tengo rotas de tanto bailar. Y ahí empecé mal, ya desde pequeño. Y luego de mayor, pues me ha ido pasado lo mismo, ¿no? Con las chicas, por ejemplo. A mí, por ejemplo, esta chica me gusta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me gustan las coletas, ¿eh? Me gusta muchísimo. Lo que pasa es que yo decir algo a una chica, de verdad, es imposible. Si tuviera que decir algo, te lo tendría que decir cantando, por ejemplo, así, te diría Si tú me dices, ven, lo dejo todo. Si tú me dices, ven, será todo para ti. En la casa, la hipoteca, las duendas, las deudas con la hacienda, el préstamo del coche y el embargo del chalet. Si tú me dices, ven, será todo para ti. Así sí. Así sí que es fácil. Y además, vaya plan que le he dejado, ¿eh? Así es muy fácil. Y yo, como me dirán, con este problema yo he tardado muchísimo en relacionarme con las chicas. Yo, bueno, a decir la verdad, tenía 30 años el primer día que yo estuve con una chica. Lo fui dejando pasar, dejando pasar, y al final... Tenía 30 años, era una chica muy, muy especial. Ella se llamaba... Se lo voy a decir con una canción cómo se llamaba. Penélope Con su bata de piel marrón Sus zapatitos de tacón Y su vestido de domingo Penélope Lo han acertado, ella se llamaba Josefina. Efectivamente, se llamaba Josefina. Esta era una chica, pero muy, muy especial, no se lo pueden imaginar. Llevábamos cuatro meses juntos y tuvo un hijo. Mío, además. Pero, precioso, no, era así, ella era así, era así de especial. Era mío, en serio. Aún recuerdo, aún recuerdo ese día que llegué al hospital y entré todo contento en la sala de partos, ¿no? Yo estaba ese día babeando y babeando, babeando. Bueno, yo estaba babeando tanto que la enfermera me dijo, salte fuera porque estamos todos aquí resbalando con tus babas. Pero claro, es que ese niño era precioso, era clavadito a mí. Tenía unos ojitos negros, así como yo. Tenía el pelito negro. Tenía la piel... Tenía... Cariño, ese niño no es mío. Claro, no se lo dije así, porque yo es que hablando me cuesta mucho decir las cosas. Le dije... Black is black. Cariño, el niño es black. Ella aún intentó convencerme diciéndome, hombre, black, black no es, es tirando a gris. Is grey, is grey. Cariño, el niño es grey. Desde luego. Grey dice... Y a mí me entraen unos celos, tanto que tuve que decirle... ¿Y de quién es él? ¿En qué lugar se aprovechó de ti? Y ella... En el chiringuito, en el chiringuito, en el chiringuito, en el chiringuito. No hay que... No, 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 no quedó la cosa ahí. Yo insistí. ¿Y de quién es él? ¿A qué dedica el tiempo libre? Claro, yo ya sabía a qué dedicaba el tiempo libre, ¿no? Enrollarse con mi novia. Pero bueno, se lo pregunté. Seguí insistiendo hasta que ella ya se vio completamente perdida. Y sin más dijo... Es hijo de la luna. La luna. Pues sería en una noche de eclipse, porque ese niño es muy oscuro. Bueno, como se pueden imaginar, nuestra relación duró muy poquito. De hecho, como diría Sabina... Lo nuestro duró. Lo que duran dos veces de hielo en un uición de rojo. En vez de fingir, acabó confesando que el niño era de un magrebí. Y esa fue mi triste historia. Es así, es así. Mi siguiente relación ya fue mucho más intensa. Era una chica mexicana y nos conocimos una noche después de un concierto, ¿no? Ya se pueden imaginar. Y nos dieron las diez y las once, las doce y la una y las dos. Mira, van haciendo el baile y todo. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna. En realidad fueron cinco minutillos, pero es que no había encontrado otra canción. Entonces, ahí, con esta chica ya fue todo mucho más intenso. Él era mexicana y nos casamos muy rápido. Además, nos casamos por el ritual azteca, como era mexicana el ritual azteca. Ya saben, ¿no? Hazte cargo de mi madre, hazte cargo de mi hermana, hazte cargo de mi prima, hazte cargo de mis primos. Me pasé dos meses, ¿eh? Entre México y España trayéndome familia. Ya, los de Iberia me dejaban conducir el avión. Total, si ya te sabes el camino. Dos meses. Y cuando tuve aquí a toda la familia, todos allí en casa, los 20 mexicanos metidos, me dijo Hace tiempo que no siento nada al hacerlo contigo Sobre todo desde que hemos traído a mi último primo Dios mío. Ahí, ahí lo entendí todo. Claro, su último primo, no sé si han bien visto las películas de las 4 de la tarde, estos mexicanos guapos, que vas a México y seguro que no hay, pero en las películas se ven, ¿no? Grandes, cacha. Era igualito. Tanto que el día que los vi juntos por primera vez, que los pillé, le dije ¿Quién es ese hombre que te toca y te castiga? Y aunque estás pegando gritos, no pareces muy dolida. Y nada, pero ellos seguían sin hacerme caso. Ellos ahí me decían, uno, el Breaking Dance, dos, el cruzadito, tres, el Michael Johnson. Ellos a lo suyo, a lo suyo. No es mal. Yo lo juro, yo no sabía que se podían hacer tantas cosas. De verdad, imposible. Así que me quedé un rato allí a mirar, digo, ya que ya me quedo. Y ella me dijo, no me mires, no me mires, déjalo ya, que no me he peinado a la mota, ta, ta. Pero tranquila que es el peinado, lo único que no te estoy mirando. No te preocupes. Bueno, a partir de ese día, pues evidentemente los eché de casa. El problema es que, claro, me quedé con 20 mexicanos en un piso que yo vivía, de estos que me dio la ministra, de 30 metros cuadrados. Con 20 mexicanos allí. O sea, todo el ejército de Zapata allí en mi casa. Pero yo soy un tío positivo, entonces compré 20 gorros mexicanos, hice una banda de charros, nos fuimos a Portaventura y tuvimos un éxito tremendo, como mi novia se llamaba Adela, ya os imaginarán que la canción era Si Adelita se fuera con otro... Lo que pasa es que, claro, Adelita ya se había ido con otro. Entonces le cambié un poquito la letra. Y dije... Bueno, ahí sin charro, eso lo voy a hacer yo solo. Si Adelita se ha ido con otro y me ha dejado 20 charros pa' cuidar el mayor mama whisky tequila y al pequeño le dan de mamar. Si me encuentro Adelita en un camino con ese charro moreno y guapetón le diré que prefiero 20 charros que una mulata mentirosa. Así que... ¡Adiós! 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 ¡Adiós!